Hola curiosas y curiosas, en este video van a aprender a como tambear un trike fácil y sencillo tan solo usando este espacio que tenemos por aquí y lo van a apreciar a continuación No, no Vale, lo que tienen que hacer es justamente lo que estoy haciendo ahora Ustedes ya ven si le dan flechazos, en este caso no tengo Ustedes van a tener todo el tiempo del mundo para que duerman al trike Y si quieren saber que cosa come el trike, aquí les dejo un video Donde pues tamé un trike Ese video dura aproximadamente un minuto y ahí explico que come Y otras cositas, nos vemos en el video de aquí arribita